de la ciudad de México. para ir analizando cada uno de esos resultados que ya vamos a poner aquí a consideración de nuestros televidentes. Carlos, qué gusto que estoy aquí con nosotros. El placer es para mí. Un saludo muy especial. Bueno, teníamos ahí el contexto de cómo quedó el Congreso finalmente, de cómo quedaron esas consultas interpartidistas, además con el número de votación para cada una que no es una cifra que hay que pasar por alto. Ese panorama que hoy tenemos en frente es el reflejo de qué país. ¿Colombia cómo está hoy? Bueno, yo creo que voy a empezar por el centro, porque se decía que el centro iba a ser la única opción frente a Gustavo Petro. Y entonces decía que ese era el centro que tenía más posibilidades y es un centro que terminó de tercero entre las tres consultas con una votación pues no tan importante si se tiene en cuenta que Sergio Fajardo sacó una votación cercana a los dos, a los segundos de las otras dos encuestas, es decir, cercana a Francia Márquez y a Alec Char y es el candidato del centro. Eso es importante. La consulta de Gustavo Petro es una consulta que refleja que es un candidato que ha crecido, que sacó más votos que en la consulta de hace cuatro años, que es un candidato que también tiene un techo. Lo de Francia Márquez es interesante, es una candidata que muy pocos conocían y que recibió una votación importante, es decir, sacó casi lo mismo que Sergio Fajardo que lleva siendo candidato presidencial en varias oportunidades. Pero lo que también es llamativo es el tema de equipo por Colombia porque durante el segundo semestre del año pasado se insistía en que la derecha no tenía ninguna opción y que habría que irse más hacia el centro y lo cierto es que el equipo por Colombia tuvo una votación importante. Claro, dos millones y medio de votos más o menos menos de lo que fue la consulta de la derecha hace cuatro años, pero hay que tener en cuenta que en esa consulta iba el centro democrático, en esta consulta no iba el centro democrático y que el candidato que ganó no es un candidato de partido político y es un candidato que se lanza por primera vez. Pero aún así podríamos decir, Carlos, que esto refleja a una Colombia que se sigue yendo por los extremos, que al centro no le copia mucho. Así es, eso es un poco a lo que quería llegar, que es una Colombia que tiene una posición clara de su candidato, Gustavo Petro, que es la izquierda radical, y una Colombia que está esperando una propuesta, una alternativa a lo que representa Gustavo Petro y a lo que se podría llamar la centro derecha y ese es el resultado que vemos hoy en el equipo por Colombia. Bueno, pero entonces, si eso es así, ¿por qué se desinfló el centro democrático en las votaciones al Congreso? ¿Cómo leer la votación que tuvo el pacto histórico y también lo que pasó con el Partido Conservador? Arranquemos por el centro democrático. Yo creo que muchos han vaticinado que ya esta es la muerte del centro democrático y eso no es cierto, nada más alejado la realidad. Se refleja la salida del expresidente Álvaro Uribe de la lista, eso por supuesto pesó y ahí están las curules que perdieron, en la Cámara pesó mucho más porque ellos, también hay que decirlo, a nivel regional no tenían unos poderes consolidados como sí lo tienen los partidos tradicionales y eso hay que evaluarlo en ese contexto, pero sigue siendo un partido importante, su cabeza de lista sacó más de 200 mil votos y la que le sigue sacó casi 200 mil votos también. Entonces, es un partido que sigue teniendo unas figuras muy importantes, que sigue siendo una fuerza política en el Congreso, no tan importante como lo fue hace cuatro u ocho años, pero sigue siendo una fuerza importante. Entonces, indudablemente la figura, la salida de la figura del expresidente Uribe y por supuesto ser el partido de gobierno porque también hay quienes votan y hay que reconocerlo, hay quienes no les gusta el gobierno y votan en contra del gobierno y por lo tanto votan en contra del centro democrático, no se sienten afines al centro democrático. Carlos, con ese mapa político que tenemos hoy, con ese resultado de las consultas, se diluye la posibilidad de que algún candidato gane en primera vuelta y se lo pregunto no solamente porque ese ha sido el discurso de Gustavo Petro, sino porque también hoy Federico Gutiérrez empieza a hablar del tema, él dice, mire, yo voy a llamar a este, a este, a este y podemos ganar en primera vuelta. ¿Usted cómo ve ese escenario? Yo creo que están apostándole a eso porque se siente la presión, ya Gustavo Petro sale de esta consulta con el doble de votos que hace cuatro años con una votación, con un partido mucho más fuerte en el Congreso, no lo que ellos prometieron, ellos hablaban de más de 30 congresistas y también hay que decirlo, la votación al Congreso del Pacto Histórico no es el reflejo de la votación de Gustavo Petro, eso es importante. ¿Es decir, los votos de Francia no son para Gustavo Petro? No, los votos que sacó en la consulta del Pacto Histórico no se vieron totalmente reflejados en el Congreso. Muy bien. Ahora, ese es un techo en gran medida porque el Pacto Histórico movilizó a su voto duro, mientras que la consulta del Equipo por Colombia eran los que estaban en el Equipo por Colombia, no estaba el Centro Democrático, no estaba Cambio Radical y si bien había un candidato avalado por el partido de la U, como lo es Enrique Peñalosa, no se puede decir propiamente que Peñalosa fuera el candidato de la U como una estructura o una figura de su partido. Entonces, ahí hay un capital que seguramente Federico Gutiérrez va a querer aprovechar y es ver cómo se trae al Centro Democrático o a Zuluaga o cómo se trae a Rodolfo Hernández. Porque está claro que Petro ha insistido en que lo que está haciendo es apostar por ganar la primera vuelta. Digamos, lo que se está viendo es que la gente, los dos principales candidatos le están apostando a ganar en primera vuelta porque saben también que el riesgo de la segunda vuelta es muy alto. Gustavo Petro ya ha tenido la elección de lo que es pasar a segunda vuelta y ser la, digamos, el candidato que más genera miedo en la gente y la gente termina votando por el otro, tal vez no porque le gusta sino porque le tiene miedo a él. Wow, ganar en primera vuelta es una opción que suena muy osada pero sí le están apostando a eso los candidatos que hoy están ahí en competencia. Carlos, ¿qué pasó con el nuevo liberalismo? Que tenía una lista interesante, uno podía comulgar o no con las ideologías, pero pues tenía una lista que eran personas como con bagaje, con exposición mediática y uno podría decir que fueron los grandes derrotados de esta jornada en cuanto al legislativo. Yo creo que en las elecciones al Congreso pesan dos cosas, uno el voto tradicional, el voto de lo que se conoce como la maquinaria que es el voto que está casado con un partido, con unas ideas, etcétera y el voto de opinión que es al que muchos apelaron. El problema, creo yo, es que el nuevo liberalismo pues no ofrecía nada distinto a lo que ofrecen otros partidos y la gente no vio en sus candidatos algo que los diferenciara, algo que realmente marcara posición especialmente en la actual coyuntura donde igual el país se sigue batiendo en dos modelos, un modelo digamos radical de izquierda y un modelo de centro derecha o al menos un modelo que le haga oposición a Gustavo Petro y cuando la gente no ve eso uno también siente ese reflejo en las urnas en estos nuevos partidos. Solo lograron una curul en la Cámara con Julia Miranda, ya lo decíamos, ¿pierden o no pierden la personería jurídica? Que es una pregunta que la gente se está haciendo además porque la acaban de recuperar, fue una lucha de mucho tiempo. Tienen dos periodos para hacerlo igual que Salvación Nacional que también hay que decirlo, pues le fue bastante mal en estas elecciones. Ah, entonces no pierden la personería jurídica. Por ahora no. Por ahora no. Fenómeno María Fernanda Cabal, una de las más votadas, que es una figura tan polarizante, pero una de las más votadas nuevamente. ¿Qué lectura darle? Pues ella hizo una precandidatura presidencial con una posición muy clara frente al país, frente a su propio partido, frente a la figura de Álvaro Uribe, frente al gobierno y está recogiendo tal vez esa claridad que en muchos sectores, y esto pasa en todos los países, pues ven en una persona con esa posición tan clara, una líder que sienten que interpreta su descontento frente a lo que estaba pasando y también el riesgo o el miedo que sienten muchos frente a lo que pueda pasar en estas elecciones presidenciales con Gustavo Petro. Bueno, y el otro caso que llama mucho la atención, J.P. Hernández, este influencer, ¿uno qué podría decir de por qué le fue tan bien que la gente también se conecta un poquito con esos candidatos que los ve como más cercanos, que generan como más empatía con las problemáticas que tiene el ciudadano en su vida cotidiana? Pues es un fenómeno particular, no hay que olvidar que en Colombia hemos, en varias oportunidades elegido, no solamente a Congreso sino también a Consejo, figuras que surgen mediáticamente y la gente termina votando por ellos y luego en su desempeño, en la calidad de su gestión, pues termina siendo lamentable para el país y muy costoso en términos del valor que se pierde al tener estas figuras que llegan con una gran empatía en las elecciones pero en el Congreso no saben ni siquiera qué van a hacer. Habrá que esperar, este es un Congreso en el que varios influencers se quemaron, otros salieron, otros activistas salieron, esperemos a ver cuál va a ser su desempeño. Claramente la gente está cansada de lo que denominan la política tradicional, de los caciques tradicionales y están buscando alternativas y a veces esas alternativas pues hoy en día gracias a las redes sociales están ahí presentes y la gente termina confiando en ellos. Es cierto, pero lo despistan a uno de los electores porque muchos outsiders también se quemaron, entonces uno dice finalmente para dónde va el electorado y sobre eso Carlos tenemos que hablar. El Centro Democrático ¿con quién se va? Muchos dicen que Fico Gutiérrez es el candidato del Centro Democrático pero también entonces quienes dicen si se unen ya, si le manifiestan ese apoyo abierto pues le van a hacer mucho daño a la candidatura de Fico. Sí, porque el discurso político en Colombia en los últimos años se ha construido sobre la base del uribismo-antiuribismo petrismo-antipetrismo y claramente que el Centro Democrático ahora mismo llegará a esa campaña de Federico Gutiérrez como partido va a significar que la narrativa de Gustavo Petro va a ser que ese es el candidato Uribe y por lo tanto va a buscar minar la candidatura de Fico o al menos arrancarle votos diciendo que como es el candidato Uribe es el candidato del continuismo y toda la narrativa que Petro ha venido posicionando. Habrá que esperar qué pasa con Oscar Iván Zulaga porque pues finalmente es el candidato oficial del partido Centro Democrático es un candidato que no despega en las encuestas se sabe que o al menos es lo que se ha dicho que muchos de los candidatos del Centro Democrático al Congreso votaron por Federico Gutiérrez pero no es una posición oficial del partido todavía entonces habrá que esperar pero sin lugar a dudas la decisión que toma el Centro Democrático será determinante tanto si la toma ya de dejar libres a sus votantes y que ellos escojan a quien apoyan sin que eso implique una carga o un aval directo del Centro Democrático a Federico Gutiérrez o si Oscar Iván Zuluaga se mantiene hasta la primera vuelta esperamos cómo le va que sería posiblemente un reflejo de las elecciones parlamentarias y de ahí saber si entonces él terminará apoyando a otro candidato que pase a segunda vuelta si no fuera él que se enfrente a Gustavo Petro. Bueno y en cuanto al resultado por regiones que ya desmenuzábamos ahí usted cómo ve la cosa porque bueno Federico está muy fuerte en Antioquia no así en el Atlántico no así en el Valle del Cauca Petro tiene que fortalecer un poco más todo ese sector que tiene que ver con Antioquia qué decisión deberían tomar esto influirá en las fórmulas vicepresidenciales que escojan siguen fortaleciendo más bien esos sectores del país donde están fuertes o miran a ver cómo se fortalecen en donde definitivamente no tienen tanta acogida. Yo creo que ahorita la apuesta es por ganarse esos lugares que van a quedar vacíos o que quedaron vacíos por el centro es decir atraer al centro pero hay unas variables importantes variable en Antioquia el alcalde Daniel Quintero que es el principal respaldo político de Gustavo Petro en Antioquia no hay que olvidar que candidatos puestos por Daniel Quintero en la lista del pacto histórico fueron elegidos congresistas que hay una alianza clara entre esos dos grupos políticos entre el senador Petro y el alcalde Daniel Quintero entonces ahí juega esa variable muy importante Fico tiene un reconocimiento por haber sido alcalde llama la atención lo de Fajardo pero Fico sigue siendo la figura en Antioquia en el caso de Atlántico pues claro Fico frente a Petro pues Petro arrasa pero está claro que el que ganó en Atlántico fue Alex Char y si algo ha demostrado el equipo por Colombia al menos hasta acá es que están unidos es que están cohesionados y quiere decir que el trabajo político de Char sumaría a la campaña de Federico Gutiérrez lo cual pues también pone al menos en un contexto de una carrera más equilibrada por la presidencia en ese territorio en la costa atlántica a los dos a Fico y a Petro un Fico mucho más empoderado en la medida que Alex Char lo pueda apoyar es en el Valle del Cauca donde hay grandes dudas y entonces tendrá que Fico empezar a traerse a ese centro y a esos sectores del partido de la U que tienen una fuerza importante en el Valle del Cauca del partido Cambio Radical es decir acudir a los partidos tradicionales que en el Valle del Cauca le puedan sumar con un Gustavo Petro que está fuerte porque no hay que olvidarlo también el alcalde de Cali pues es un alcalde cercano ideológica y políticamente a Gustavo Petro a pesar de que está en el partido verde mire Carlos rápidamente porque ya vamos a conectarnos con lo que está pasando con la Centro Esperanza en este momento y ya usted menciona Cambio Radical no puedo dejar pasar por alto esto convocaron a una convención del partido esta semana no se sabe exactamente qué día con este panorama Germán Vargas Lleras ¿qué? ¿usted cree que se va a lanzar o dijo yo mejor me quedo quieto y miro a ver a quién apoyo? pues lo que creo es que quieren hacer valer al partido quieren hacer valer la figura nadie podía en estas consultas decir que era el candidato de Cambio Radical y claramente lo que está queriendo también mostrar Vargas Lleras es decir aquí hay un partido en el que yo soy el liderato y que si quieren contar con el partido tienen que preguntarme a mí el candidato de Cambio Radical no era Alex Char como muchos en algún momento trataron de hacerlo creer que Cambio Radical se iba a medir con ese candidato no Vargas Lleras le está diciendo al país un momentico y por eso el video incluso es él como si él fuera el precandidato y lo que le está diciendo al país este partido que ha hecho cosas que tiene unos congresistas tiene una cabeza y soy yo y aquí si quiere negociar es conmigo no con Alex Char bien Fabián gracias pues estaba usted con la mujer que ha coincidido el país es el fenómeno político que han dejado estas elecciones junto con Carlos Amaya Carlos podemos decir que Carlos Amaya también se lució de una manera que muchas proyecciones no lo tenían ahí en el radar pero con esto que pasó con Francia Márquez que tanto queda ella con un poder para exigir dentro del pacto histórico Gustavo Petro debería nombrarla sí o sí su fórmula la vicepresidencia pues debería cumplir con lo que se comprometió y además si realmente es coherente con un poco el proyecto político que representa el pacto histórico de empoderar a las mujeres de empoderar a los pueblos afro pues lo lógico sería que inmediatamente la hubiera nombrado la hubiera designado su fórmula vicepresidencial pero no hay que olvidar que Gustavo Petro está empeñado por llegar al poder por lo tanto me imagino que las cuentas es quien le suma más como candidato o candidata vicepresidencial que la misma Francia Márquez con una votación importante un símbolo de lo que representa ella dentro del pacto histórico y de lo que representan también los afros en Colombia no hay que olvidar además que esta votación nos dice mucho a los colombianos sobre cómo la gente ve a los afros como unas opciones políticas serias consistentes hay que recordar también que en el lado de la derecha Miguel Polopolo fue elegido por negritudes entonces es interesante digamos esto se está poniendo interesante si uno hace análisis más allá de lo meramente electoral de los números también de las figuras que están surgiendo y Francia tiene una voz debería hacerse valer la voz de Francia Márquez 777 mil votos es decir sacó más que Sergio Fajardo o al menos sacó la misma votación que el que encabezó el centro político del espectro político debería dársele ese reconocimiento y uno esperaría que el senador Petro pues la nombre su fórmula vicepresidencial sin hacer tanto cálculo político Carlos una última pregunta Sergio Fajardo hablábamos más temprano cuando empezamos esta charla acerca de los techos que pueden tener los candidatos hay quienes dicen que Sergio Fajardo es el candidato que más posibilidades tiene de crecer si uno lo compara con Petro y con Fico usted cree que es así porque bueno sí ganó la consulta pero no con una votación muy alta pero crecer hacia dónde lo que queda por crecerse es los votos de los partidos tradicionales que no llevaron candidato se sabe que además a Alejandro Gaviria un sector importante del partido liberal lo estaba apoyando incluso de cambio radical habían congresistas con él figuras representativas de cambio radical también apoyaron a Alejandro Gaviria y a la lista que iba en el centro es decir uno no ve si esa lista se consolidara que esa lista tenga hacia dónde crecer no creo que Rodolfo Hernández se le sume a Sergio Fajardo difícilmente Oscar Iván Zuluaga se va a sumar a Sergio Fajardo ¿de dónde más podrían crecer? es todo lo contrario más bien el centro ese centro debería tomar una decisión ahora y facilitar un poco este proceso electoral de cara a la primera vuelta esos resultados es un indicio claro es que estuvieron en una consulta no fue simplemente la suma de los votos de los partidos que los apoyaban es la suma de los candidatos que representaban ese centro está el mensaje bastante claro también de los electores lo que puede hacer es más bien sumarle a alguno de los dos candidatos o dividirse no quedar en libertad pero tener una posición clara que le permita al país ir sabiendo cómo va a venir la primera vuelta hacer ese desgaste esta primera vuelta pues no creo que los lleve a sumar más votos de los que ya obtuvieron pues bien es Carlos Augusto Chacón el director académico del ICP que es el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olósaga muy enriquecedor escucharlo hoy cuando el país más que nunca necesita entender ese momento político que estamos viviendo y para dónde vamos se juega el futuro del país este 29 de mayo muchas gracias gracias Pablo a ti por la invitación Un saludo ¿Hasta la próxima? ¡Gracias! Gracias.